Con la mano arriba, mano arriba, 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 arriba Vamos a gozarlo, Rima Sigue gozando ¡Claro! ¡Claro! ¡Cuchando bien! ¡Empenso! ¡Ausacaira! ¡Alberto de Alvarezco! ¡Anda, colecciones! ¡Para la introducción! ¡Sigue si te gusta! ¡Sigue si te gusta! ¡Sigue, sigue! ¡Luto! ¡Con el sol! ¡Con el sol! ¡Con el sol! ¡Para la introducción! ¡Aquí te gusta! ¡Aquí te gusta! ¡Sigue gozando! Pero, yo te amo Ayer no quiero saber más de tu vida Si fuiste mala Sin sentimientos No te importó el cañón que me casaste En mi delante Tanta feías No te importaba Estaba enamorado Estaba enamorado Ya me pasó No sé Yo no tengo hasta ahora Que siempre estuve Porque tú me callabas La pagarás Ya arrepentirás Cuando me vean Feliz en otro brazo La pagarás También llorarás Cuando te suelta la ausencia de mi cariño La pagarás Te arrepentirás Cuando me vean Te gris en otro brazo La pagarás También llorarás Cuando te suelta la ausencia de mi cariño Y no me los arrepentirás Y no me los arrepentirás Oye, amigo Sí, amigo Estoy sufriendo de dolor No, no, no No, no Y no me los arrepentirás Y no me los arrepentirás ¿Dónde estarán los sueños? Sí, amigo Sí, amigo Sí, amigo ¿Dónde estarán los sueños? ¡Arriba! Ya te quiero Ya te amo Allá no quiero No sé De más de tu vida Sin su semana Sin su tiempo No te mandó Lo que me causaste En mi delante Te quería No te importa Me gustaba enamorado Que me pasó No sé Yo me quedé hasta ahora Decimos tú Ven por que tú me callabas La pagarás Ya repetirás Cuando me veas Que me hice en otro brazo La pagarás También llorarás Cuando te suelta la ausencia de mi cariño La pagarás La pagarás Ya repetirás Cuando me veas Feliz En otro brazo La pagarás También llorarás Cuando te suelta la ausencia de mi cariño Cuando te suelta la ausencia de mi cariño Cuando se ha ido a la ausencia de mí Alvaro Producciones Alvaro Producciones ¡Suscríbete al canal!